Este canto caló en el corazón del pueblo latinoamericano, los católicos lo entonaron a coro hasta quedar roncos, pero vale la pena porque es en honor a Santa María de Guadalupe, a quien en la parroquia San Judas Tadeo de Managua la festejaron con una serenata y santa misa solemne, en la que se reconoció como la emperatriz de América, porque se apareció con los rasgos físicos que conservaban los habitantes de esos años. Además de que todos los rasgos que tiene ella, pues también indígena, eso la hace ser una, podríamos decir, una nuestra en nuestro continente, pues también toda la fisionomía, la vestimenta, todo lo que ella tiene, representa pues también a los países de América Latina. La Iglesia Católica celebra la solemnidad de esta Virgen Morena cada 12 de diciembre. En esa fecha, pero de 1531, se le apareció al indígena San Juan Diego en el Cerro del Tepeyate en México, a quien no le creían que había conversado con la Madre de Dios, por lo que ella decide imprimir su imagen en el manto de aquel indio, que al desplegarla logró poner rostro en tierra a los no creyentes. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe es interesante ver todo lo que ella pues también encierra verdad es toda una catequesis para el indígena porque no sabían leer no sabían escribir es cierto verdad abrazaron la fe católica pues también algunos dicen que se les impuso la fe católica pero nosotros somos hijos verdad de este tiempo de ese tiempo y nosotros pues tenemos que agradecer pues también que hemos recibido la fe eso es lo que hay en la tilma del indio juan diego una catequesis cristiana sobre la madre de dios sobre aquella que ha venido al encuentro pues también de nuestra cultura y que acompañó la evangelización de aquellos primeros siglos entonces 486 años después de esta aparición la devoción a nuestra señora de guadalupe sigue vigente y gana cada año más adectos quienes ven en su intercesión milagros de dios que dieron una nueva oportunidad a su vida en un acontecimiento de mi vida con una de mis hijas pues le he pedido la intersección a la madre del cielo bajo la vocación de la virgen de guadalupe a mi padre celestial y realmente fue ella este hizo esa labor de intersectora ante mi padre celestial y el favor fue concedido y gracias a dios pues a partir de ese momento hemos hecho una familia el resto de la virgen de guadalupe año con año los 12 de diciembre entonces hoy pues estamos de fiesta en mi hogar con mi familia celebrando un año más con 27 años de transición ya a la virgen de guadalupe ya son 10 años de mi familia que pagamos promesas por la vida de mi y pues nos sentimos cada año en las promesas crece más cada año entregamos más más recuerdos a las personas que vienen a la misa a acompañarnos a celebrar igual que nosotros a la virgen a la virgen de guadalupe la parroquia ubicada en el barrio san judas resultó pequeña para las decenas de feligreses que llegaron a homenajear a la virgen del tepeyat mientras otros rezaban y agradecían los favores recibidos con la colaboración de moisés bustos olivares lorenzo vega sánchez con fervor católico